¡Hala, men! ¿Quién era ese puerco, amigo? ¿Ah? ¡Mira! ¡Está perfecto, men! ¿Quién era ese puerco, amigo, que andaba laggeando las alas? ¡Eres un sinvergüenza, papi! ¿Ah? Ellos no los conozco, gente. Son... Son de lobby. ¡Qué puercos, papi! ¡Qué puercos! ¿Ah, qué puercos, amigo? Ellos no los conozco, gente. Son de lobby, amigo. ¿Alguien que les avise que... que hay un nuevo... hay un nuevo archivo, gente, que está dañando el mundo? ¡Mira, papi! ¡Todo está bien acá! ¡Todo está perfecto acá, loco! ¡Mira! ¡Primera sangre! ¡Estoy en la región de Sudamérica, gente! ¡Me quiero regalar, gente! ¡Porque me van a destrozar, ah! ¡Ah, amigo! ¡El ping es bellísimo, men! ¡El ping está biencísimo, men! ¡No hay problemas con el ping, gente! ¡O sea! ¡Ah, los güeyes también se están reviviendo cada rato! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato triple! Vale, amigo Quejarme de eso, creo Ok, vamos a poner música, amigo Velocidad ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás, Alexis Sonora? Vamos a ver si podemos jugar contra ellos Vale, que yo me estoy sacando las UMP, gente Esto debe dar, esto debe dar de esperarse, ¿vale? Guapo, amigo, estamos repartiendo, pero Estamos repartiendo cabeceros, pero Asesinato, Donne Asesinato triple Estamos repartiendo cabeceros, papi, pero Uff Eso me pega mucho, pero eso, ¿eh? Me dejaron bastante botiquines, loco, pero me dejaron un montón de vida Me dejaron un montón de vida, la verdad Lo voy a sacar a UMP, ¿vale? Me dejaron un montón de vida, güey Me dejaron un montón de vida, güey ¡Dominando! ¡Dominando! Amigo, amigo, me quería encerrar, eres malo, papi ¿Qué tal, Jem, Mendoza? ¿Cómo estás, amigo? ¡Dominando! A mí no entren con programas, amigos Por favor, a mí no usarlas humildemente para divertirme con ustedes No usen programas, amigos Para la vida en la sala ¡Uff, Farel! ¡Uff! 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 no amigo no levanta la mira no que buena con la mp no estoy pegando nada gente hola sebastián cómo estás Wilber Herrera fácil los 12 horas hoy día gente o en él a ver van a jugar van a jugar con un mp desde lejos a ver ya lo vi nada no la pises papá primera sangre qué pasa por tu cabeza amigo cómo me la vas a pisar no amigo qué tal aquí dísela cómo estás Jerónimo qué tal Jorge en serio no sé cómo estás el día de cáceres qué tal amigo no lo que no puedo salir de acá esto es re malo no amigo no tengo senso y cómo no me detengo primera sangre si están haciendo monos son del mundo gente son del lobby lo vieron verdad son del lobby amigo pero por lo menos no son hackers por lo menos no son programeros porque la partida no me detengo no me detengo Tengo nada de sentir. Tengo nada de sentir como esta. ¿Pero? La pista es re hambriento. O sea, no le gustó que los mate dos veces. O sea, no le gustó que los mate dos veces, ¿qué onda? Están re molestos, man. No, baby. Mira, están andando a pisar todavía. ¡Qué cabezón, men! Primera sangre. ¡Qué cabezón, baby! Me entró a pisarla, men. En serio, loco. ¿Qué tal, Alexander? ¿Cómo estás de la vega, amigo? Sálvame, sálvame, señor. Ah, es que la juegan con un E.P. desde lejos. Los kentis se reviven. Ah, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Asesinato 4D ¡Dame! ¡Papi! Se merece un buen corazón a gente, eso tiro o en él? Ya viene con su pisada Papi, ya viene con su pisada pues, papi ¡Primera sangre! Ok, se salieron dos, gente Se salieron dos, ¿eh? Asesinato doble Asesinato cuádruple ¡Para tu casa, primo! ¡Para tu casa! ¡Lo estoy haciendo salir, gente! ¡Era 5, eh! En mis tiempos, papi Y los jugadores de PvP Se quedaban hasta la última ronda, papi Y se fueron saliendo, amigo ¡Qué fue! Ve a revivir a los botsitos que tumbe Porque si no, no vas a ganar, papi Nada más te voy diciendo, veo Si no los reviví, no vas a ganar, papi ¿Qué se ha salido en 3, eh? Ah, no, este volví Volví a uno, volví a uno Está con el skater ese Primera sangre ¡Papete, saca escopeta, papi! ¡Saca escopeta! ¡Saca escopeta! ¡Asesinato doble! ¡Vale, buena! ¡Mira, ves, papi! ¡Se luce así en de bote, eh! Vamos a ponerle música, gente Para enseñarle a este min Cómo usar la escopeta, ¿vale? ¿A qué mete motes, papi? A él le está disfrutando, amigo Su triunfo, ¿no? Piensa que está... En el mejor PvP de su vida ahora mismo Amigo, hasta volví a mirar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Primera sangre ¿Dónde estás, papi? ¡Que no te veo, eh! ¿Dónde estás? ¡Que no te veo ya! Estabas brillando hace un segundo, amigo Dale, el otro se está enterrando Intentando curarse ¡Quito! Nos transformamos, ¿vale? ¿Dónde queda el último, gente? Queda uno más ¿Dónde está? Se estará eliminando ¡Asesinato triple! Solamente quedan ellos dos, gente Eran seis, amigo Eran seis, ¿no? Eran seis, gente O eran cinco, Barbie Porque quieren que me van a dar a cero, amigo Son malos, ¿eh? ¿Cómo estás, flores? Lloreme, amigo Gracias por seguir la página, me rey Vamos, gente Por esas ocho mil reacciones, amigo Una personita más en el chat Querés caer su corazoncito, amigo Ánimo, ánimo, chat Estuve dos días sin hacer directos Cante no me han extrañado, pero no, ¿eh? Son malos, papi ¿Por qué eres malo, papi? Uf, lago Casi me revienta Ok, esos son los que se han salido, ¿no? Primera sangre Esos son los que se han salido, gente Voy a tumbarlos, ¿vale? ¿Se va a eliminar ese? Ah, ya se eliminó, güey Y el otro fue a revivir a su novio, ¿velo? ¡Velo, velo, velo! Muy incerno con tus emotes, papá Pero uno versus uno, ¿por qué no venís, eh? La que está reviviendo a tu novio primero ¡Quieto! ¡Uf, loco! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Asesinato triple! ¡Ja, ja, ja! Vamos a hacer un poquito de emotes, vale un poquito Tampoco vamos a ser tan crueles, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Era su momento de gloria! ¡Era su momento de gloria, gente! ¡Reviviendo a su novio para jugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Dame la región de Sudamérica, gente! ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Oh, y eso, y eso! A decir verdad, sí, amigo Yo pensé que ya no ibas a volver Extrañé tus directos ¿Cómo crees que te abandonaría, amigo? Yo jamás, eh Pero estoy triste porque... Después de dos días de hacer directo Pensé que ibas... A estar feliz, ¿no? No lo veo poniendo tú Me divierten a Chal, amigo Solamente falta una persona Que le quede su corazoncito, ¿qué anda? Y llegamos a las 8000 reacciones, ¿qué anda? Primera sangre Vale, ahí va el del amarillo Asesinato triple Mucho jiji jiji jaja, amigo ¡Suscríbete al canal!